... ...un convenio para sesión mutua de espacios permite a Cruz Roja... ...tener una nueva sede en el complejo deportivo David Quibénes Silva... ...mientras el ayuntamiento contará con un nuevo territorio municipal... ...en el edificio de Cruz Roja en el casco de Mogán... ...durante el acto de inauguración también fue presentado el nuevo vehículo... ...de transporte adaptado de la organización en cuya adquisición... ...colaboró la comunidad noruega residente en el municipio. La verdad es que me siento muy satisfecho porque yo creo que precisamente... ...estas instalaciones en este espacio donde tenemos un centro de... ...de acogida, de muchas visitas de mucha población... ...tanto para instalaciones deportivas como para las escuelas de música... ...pues yo creo que aparte de que aporta, hay un añadido más... ...son instalaciones que necesitaba Arguineguín de hace mucho tiempo, ¿no? ...es un centro logístico de Cruz Roja que va a servir para cubrir... ...de toda la zona desde Puerto Rico hasta Arguineguín... ...y espero que, bueno, que ahora pues se motiven a muchos jóvenes... ...sobre todo para que participen como voluntarios... ...en una labor tan altruista como la labor de trabajar por los demás, ¿no? Esta instalación afianza si cabe un poco más esa colaboración... ...entre el Ayuntamiento y Cruz Roja. Sí, efectivamente, ya son muchísimos años, son más de 40 años... ...colaborando el Ayuntamiento de Mogán y Cruz Roja. Nosotros siempre hemos colaborado con ellos, pues en el gasto de... ...de amor de gasoil, mantenimiento, la conservación y reparación de los coches... ...y ese tipo de cosas, y por supuesto prestan servicio con nosotros... ...y tienen algunos convenios, ahí tenemos que el caso del convenio de... ...de tercera edad, donde nos ayudan, colaboran con nosotros... ...en el transporte, el traslado de los mayores, de los discapacitados... ...el personal de las enfermas de Alzheimer, participan también... ...en todos los eventos culturales y deportivos que se hacen en el municipio... ...también, pues tenemos un convenio para garantizar la seguridad en otras playas... ...y bueno, yo, esto es simplemente una prueba más de esa buena relación... ...que existe entre Cruz Roja en nuestro municipio y el Ayuntamiento de Mogán... ...donde gracias a un convenio, pues hemos conseguido tener unas instalaciones... ...de Cruz Roja para prestar un servicio para todo el pueblo de Guineguín... ...y también, en unas instalaciones de Cruz Roja en Mogán... ...puedes tener también un velatorio moderno y como también necesitaba el pueblo de Mogán... ...para nosotros es un orgullo y un honor tener estas instalaciones... ...sobre todo porque los ciudadanos de Arineguín, de Mogán en general... ...pueden tener aquí una muy buena y cercana, unas buenas y muy buenas instalaciones... ...para poder desarrollar la labor de Cruz Roja... ...todos los jóvenes que puedan pertenecer a Cruz Roja Juventud... ...los voluntarios y voluntarias que quieran incorporarse para ayudar a sus vecinos del pueblo... ...curso de formación, todo el resto de proyectos que son como 10 o 12 proyectos que tiene Cruz Roja... ...ayuda en alimento, sin lugar a dudas esto está cercano... ...puesto que se estaba haciendo desde Mogán, prácticamente donde tenemos el otro punto de actividad... ...de la institución aquí y quieras o no está un poco lejos, esto está cercano a esta zona importantísima... ...que es Arineguín, que es un pueblo con una cantidad enorme de habitantes... ...que no solamente se lo merece sino que era necesario, así que nosotros estamos realmente encantados... ...y muy agradecidos con el ayuntamiento y con su alcalde... ...porque han tenido la gentileza de cedernos para poder aliviar el dolor humano que es lo que hace Cruz Roja. Además hemos asistido hoy a la presentación de un nuevo vehículo donado por... ...o ayudado a su compra por parte del Club Noruego de aquí de Mogán. Hombre, este Club Noruego con esta gente que son tan puntuales, tan correctos... ...la verdad es que han tenido un buen gesto, ¿no? Eso significa los solidarios que son... ...aquí a nuestras espaldas está el vehículo y sirve pues para las personas mayores de este municipio... ...poder trasladarlo a los centros de día que tiene el ayuntamiento... ...y cualquier otro tema que haga falta con personas que están pues alguna vez impedidas... ...que no pueden, que tienen una silla de ruedas y otros pues que no tanto... ...pero que también necesitan un vehículo para trasladarlo. Nosotros encantados de poder ofrecer este vehículo también como una suma... ...a la actividad que está haciendo Cruz Roja en Mogán. Hemos visto estos días que se está haciendo una reorganización dentro de las asambleas locales de Canarias... ...¿cómo valora también esa organización? Nosotros creemos que lo que hemos hecho con la comarcalización es potenciar sin lugar a dudas... ...al voluntariado, la gestión de Cruz Roja en las comarcas... ...porque estar aquí al lado de San Bartolomé y Mogán con dos asambleas y... ...existe el punto de actividad exactamente igual... ...esto ha aumentado, los voluntarios incluso están mucho más contentos con lo que se está haciendo... ...los voluntarios de Mogán son voluntarios de San Bartolomé, son de la comarca, los de San Bartolomé también... ...y al final no son 60 y 60 sino que son 120 para hacer todo en los diferentes sitios... ...y luego tener una gestión sola, no tener que estar con varias cuentas corrientes, varias gestiones... ...nosotros creemos que es un... ha sido... igual hemos hecho en Ingenio Santa Lucía... ...en Galdaguía y la aldea, hemos dejado cuatro partes en Gran Canaria... ...donde habían 14 asambleas, hemos dejado prácticamente cuatro... ...eso significa que es un avance enorme para poder llevar mejor a los vecinos... ...y tener mucho más personas, mucho más presencia en cada uno de los puntos, ¿no? Yo creo que el pajar fue siempre un símbolo de Cruz Roja Española... ...aparte que los voluntarios, los militares hacían el servicio militar en esa zona... ...digamos que fue el punto de referencia siempre de la zona sur... ...la asamblea que había en el pajar, esa casa tan bonita... ...que yo creo que... yo soy miembro de Cruz Roja... ...pero yo creo que ahí la Cruz Roja pues... ...igual se equivocó o se precipitó, yo sé que fue... ...fue el proceso cuando el servicio canario, o sea el de salud... ...adjudicó el tema del transporte sanitario a las empresas privadas... ...pero bueno, yo creo que rectificar este sabio... ...hoy estamos aquí otra vez de nuevo unos años después... ...con unas instalaciones modernas, muchas más bonitas... ...con las últimas tecnologías que hay... ...y yo creo que va a ser el punto de referencia ese... ...entre Mogán y San Bartolomé... ...digamos que puede ser un sustituto de la asamblea esa famosa que teníamos... ...o del local que teníamos en el pajar... ...y bueno, esto va a ser un punto de referencia para todos los voluntarios... ...para toda la zona de Mogán y San Bartolomé por supuesto... ...y nada, aquí están para lo que lo necesiten todos los vecinos... ...y que este año 2014 tenemos muchos proyectos y muchas actividades... ...aparte, te voy a poner un ejemplo, en el 2013 Cruz Roja Española... ...en el municipio de Mogán hizo casi 1200 servicios en la playa solo... ...1200 que son un montón... ...con el convenio que tenemos de playa... ...pues tenemos también el transporte adaptado, transporte de los mayores... ...el Alzheimer y bueno, y hoy pues un coche más también para... ...dedicarlo al centro de los mayores... ...que también es muy importante. Me imagino que es orgulloso, ¿no? ...de una época difícil que estamos económicamente... ...tener una instalación nueva, también un vehículo nuevo... ...donado por el Club Noruego, se siente orgulloso, ¿no? Sí, bueno, el Club Noruego participó en la compra del vehículo... ...no fue donado totalmente, la mitad la puso el Club Noruego... ...y otra mitad pues la aportó Cruz Roja Española... ...y ellos colaboraron en la compra y efectivamente... ...yo creo que incluso en la época de crisis, otra vez se los hemos hablado... ...la gente es solidaria y quizás como en un artículo que sacamos el otro día... ...en la provincia pues en el 2013 superamos los 30.000 socios... ...digamos de 1.200.000 que tenemos en toda España... ...pues la gente colabora y la gente es solidaria... ...y más cuando hay un tema de crisis, yo creo que la gente es solidaria... ...y yo creo que Cruz Roja es una institución que responde... ...y llega a los más necesitados. El Ayuntamiento de Mogán no tiene conocimiento de ninguna sentencia... ...ni causa judicial con respecto a la Plaza Negra de Arquineín... ...el Ayuntamiento de Mogán de manos de su alcalde Francisco González... ...manifestaba en la mañana de este viernes... ...que no tiene conocimiento de ninguna causa judicial... ...con respecto a la titularidad de los terrenos de la Plaza Negra de Arquineín... ...y mucho menos de una sentencia dictada al respecto... ...y condenando a la administración pública local. Esta semana han salido en prensa diferentes informaciones... ...sobre una sentencia condenatoria al Ayuntamiento de Mogán... ...con respecto a la titularidad privada... ...de los terrenos donde está ubicada la Plaza Negra de Arquineín. Según estas informaciones, el consistorio debe abonar la cantidad... ...de 18 millones de euros... ...a los supuestos propietarios de la familia del Castillo del Castillo. Desde un primer momento el presidente de la APEP, Carmelo Suárez... ...se manifestó en contra de esta intención de titularidad privada... ...afirmando que existen pruebas de que esos terrenos... ...son ganados al mar y por lo tanto de titularidad pública. ...tenían barcos pequeños de vela... ...y salían por donde tú dices que es la playa de las Marañuelas... ...y los aparcaban delante de la casa de Ancito... ...justo, exacto, justo, mira... ...o sea, Manolín quiere decir... ...que delante de la casa de Ancito llegamos con el barco... ...quiere decir que todo eso... ...todo eso es terreno público... ...el primer edil de Mogán era taxativo... ...al manifestar que no existe ninguna sentencia condenatoria... ...al ayuntamiento de Mogán... ...y que no tienen conocimiento... ...de ninguna causa judicial sobre esta temática. Desde luego, nosotros tenemos conocimiento alguno... ...de que este ayuntamiento haya sido condenado... ...a pagar 19 millones de euros... ...a ningún propietario por ningún suelo de Ancito... ...efectivamente... ...hay una reclamación previa en la vía administrativa... ...y en el ayuntamiento... ...que bueno, que estamos estudiando y valorando... ...si los propietarios... ...que dicen ser propietarios... ...pueden tener alguna razón... ...hasta donde alcanza mi conocimiento... ...pues yo siempre he entendido... ...que la Plaza Negra es una plaza pública... ...municipal y de propiedad municipal... ...ahora parece ser que... ...que los herederos de los candelos del Castillo... ...pues... ...quieren reclamar un acante de dinero... ...por ese terreno... ...por la Plaza Negra y algunos terrenos más... ...de la parte de Baja de Arguinín... ...y bueno, pero... ...ante la... ...su reclamación y su pretensión administrativa... ...pues habrá que estudiar el tema... ...y ver que si tienen algo de razón... ...yo personalmente... ...quiero transmitir a la población tranquilidad... ...que yo estoy seguro de que no es así... ...y de ser así, alguna solución tendrá... ...estoy convencido que así será... ...desde el Ayuntamiento no hay ningún conocimiento... ...de ninguna sentencia... ...ni ha llegado ninguna información de ningún juzgado... ...en absoluto, no hay ninguna sentencia... ...si, no es que no tengamos conocimiento... ...es que no hay ninguna sentencia... ...que condena al Ayuntamiento... ...a pagar 19 millones de euros por la Plaza Negra... ...eso no es cierto... ...el Ayuntamiento de Mogán... ...renueva los parques infantiles del municipio... ...el Ayuntamiento de Mogán... ...ha comenzado a rehabilitar... ...los parques infantiles del municipio... ...los trabajos de reparación y renovación... ...de estas infraestructuras... ...han comenzado en los parques municipales... ...situados en la Plaza de las Gañanías... ...de Playa de Mogán... ...y en la Playa de los Cocoteros de Arguiniguin... ...las obras consistirán... ...en la colocación de un nuevo pavimento de caucho... ...y la reparación de todos los elementos de juego... ...y el mobiliario que se encuentre... ...deteriorado por el paso del tiempo y del desgaste... ...estas actuaciones forman parte del programa... ...de renovación de la Concejalía de Parques y Jardines... ...que tiene previsto continuar con los trabajos... ...de rehabilitación y mejora... ...de todos los parques infantiles del municipio... ...en los próximos meses... ...según nos afirmaba el concejal del área... ...Silverio Hernández... ...la política de este grupo de gobierno... ...es intentar rehabilitar o renovar... ...o como le queramos llamar los parques infantiles... ...porque entendemos que están... ...algunos ya un poco obsoletos... ...con los años que lleva... ...que alguno tiene más de 15 años de antigüedad... ...y de lo que se trata es de... ...invertir un dinero en particular... ...para cambiar los pisos... ...en la medida que se pueda... ...pintura y bueno... ...incluir algún aparato más... ...si hiciera falta o fuera necesario... ...de momento ya hemos regenerado dos... ...que es el de Playa Mogán... ...y el que está aquí en... ...en Los Cocoteros... ...en la playa Los Cocoteros... ...frente a la Chirina... ...y ya estoy encargando un presupuesto... ...para como te comentaba pues... ...mejorar y rehabilitar... ...todos los del resto del municipio. ¿Ha sido también una demanda de los ciudadanos... ...para que esos parques a lo mejor... ...tenían algún desperfecto? ...hombre sí, siempre hay alguna demanda... ...no digamos que es una demanda muy unánime... ...por parte de los ciudadanos... ...pero sí ha habido algunas quejas... ...por parte de algunos vecinos... ...de que los pisos en particular... ...están muy deteriorados... ...porque con el clima que tenemos aquí... ...en nuestro municipio... ...pues es una plaqueta de corcho... ...y con el calor se dilatan... ...y hay una abertura... ...una ranura entre una plaqueta y otra... ...y eso a veces conlleva... ...que el niño pueda tropezar... ...se pueda caer... ...y lo hemos comprobado... ...y efectivamente tienen razón... ...de que es así... ...por eso es... ...por lo que estamos intentando... ...buscar presupuesto para rehabilitarlo todo... ...particularmente... ...como te comentaba... ...los pisos de los parques... ...que están bastante mal... ...la presentación... ...de uno de los actos... ...que forman parte... ...del Día de las Letras Canarias... ...fue ayer en la Biblioteca Municipal de Arguineguín... ...como apuntábamos... ...y ya se puede visitar... ...el Balvanera... ...488 razones... ...para evitar el olvido... ...este es su título... ...y la información expuesta... ...desarrollada por Iniciativa Milenio... ...y compuesta por cuatro paneles... ...se complementa con... ...una charla impartida... ...por el escritor e investigador... ...de la cultura canaria... ...Juan Carlos Saavedra... ...que se desarrollará... ...pasado mañana... ...a partir de las siete y media... ...en la Biblioteca Municipal de Arguineguín... ...la historia del hundimiento del vapor Balvanera... ...no se pierda... ...el Balvanera es un barco... ...que se hundió en el año 1919... ...es la mayor catástrofe... ...marítima vida en el Estado Español... ...en tiempo de paz... ...y en ella fallecieron muchísimos canarios... ...que habían partido hacia Cuba... ...buscando una vida mejor... ...y el destino le deparó pues... ...pues la muerte... ...yo creo que lo bonito de esta historia... ...el por qué tiene que ser recordada... ...no sólo está... ...en lo que te decía... ...de esas personas... ...que posiblemente... ...estuvieron en... ...pasearon por este entorno... ...vivieron... ...hubieron muertos de casi todos los municipios... ...de las Islas Canarias... ...no sólo es esa parte de lo que era la inmigración... ...que a veces lo hemos olvidado... ...cuando tuvimos que emigrar... ...también nosotros... ...sino también todas las circunstancias... ...que rodean al naufragio... ...el naufragio ha sido protagonista mundial... ...no sólo por el lado humano... ...sino también por los misterios... ...que rodearon su hundimiento... ...y que aún hoy... ...no están nada claros... ...existen misterios en cómo se hundió... ...y también existe una leyenda... ...famosa en todo el planeta... ...sobre lo que es la premonición... ...de que un accidente vaya a suceder... ...brevemente contar que... ...en lo que era la... ...la parada del barco... ...en Santiago de Cuba... ...se bajaron más de 740 personas... ...que tenían billete... ...para el siguiente puerto... ...que era la Habana... ...al haberse bajado... ...por diferentes circunstancias... ...pues salvaron la vida... ...en definitiva... ...el barco ofrece un lado humano... ...un lado misterioso... ...referente a la premonición... ...de que algo puede suceder... ...y un lado también... ...en cuanto a investigación marítima... ...porque todavía no estaba claro... ...cómo se produjo ese hundimiento... ...me gustaría invitar a las personas... ...del municipio de todas las edades... ...a los mayores... ...porque seguro que han escuchado... ...a sus padres, abuelos... ...romances relacionados... ...con este hundimiento... ...sino también a la gente joven... ...para que conozcan esta parte... ...de nuestra historia... ...que yo creo que no tiene que olvidarse... ...como bien dice el título... ...son 488 personas... ...la mayoría canarias... ...que murieron en ese naufragio... ...y creo que se merecen vivir... ...aunque sean en nuestra memoria... ...habrá dos charlas... ...una en la biblioteca aquí en Arguineguín... ...y otra en el Salón de Pleno... ...en el que ampliaremos también... ...información sobre este barco... ...y sobre un último... ...un penúltimo viaje que realizó... ...en el que murieron... ...bastantes también compatriotas... ...de una epidemia de gripe que tuvo... ...y fíjate cómo era el caso... ...que los periódicos de la época... ...llegaron a decir que un pueblo... ...que soportaba lo que... ...habían sufrido los pasajeros... ...de ese barco... ...no merecía vivir como pueblo... ...porque había permitido... ...haber sido tratado como animales... ...el Grupo Lópezán... ...se hace con la mayoría... ...de dicha finca... ...ahí lo vemos en gráfico... ...adquiere las acciones... ...que el Banco Santander... ...poseía sobre este suelo... ...el Grupo Empresarial... ...Canario Lópezán... ...se hizo ayer con la mayoría de las acciones... ...la finca de Beneguera... ...al completar la operación... ...de compra de los títulos... ...de la sociedad que estaban en poder... ...del Banco Santander... ...de esta manera... ...la propiedad de los 2.800 hectáreas... ...de Beneguera... ...vuelve a tener carácter local... ...el Grupo Manda en Beneguera... ...el Grupo Lópezán... ...la entidad hotelera y promotora... ...que preside... ...el empresario Gran Canario... ...Eustacio López González... ...completó ayer la operación... ...económica que le permitió... ...adquirir las acciones... ...que el Banco de Santander poseía... ...en Costa Canaria de Beneguera... ...la sociedad propietaria... ...de la finca de Beneguera... ...Lópezán contaba... ...hasta la fecha... ...con una participación menor... ...a la del Banco en la compañía propietaria... ...ahora con la compra... ...a la entidad financiera... ...formalizada ante notario... ...hotelero canario... ...se hace con la mayoría... ...de la referida sociedad... ...al tiempo que mantienen... ...su participación... ...otros 120 accionistas canarios... ...con esta transmisión... ...la propiedad vuelve a tener... ...enteramente carácter local... ...señala en un comunicado a la entidad... ...situada al suroeste de Gran Canaria... ...en el municipio de Mugán... ...la finca de Beneguera... ...ocupa una extensión... ...de más de 2.800 hectáreas... ...y se extiende desde el interior... ...hasta el litoral... ...en la desembocadura del barranco... ...del mismo norte. Durante la mañana de hoy... ...el consejero de deportes... ...Lucas Bravo de Laguna... ...asistió a la inauguración... ...de la recientemente rehabilitada... ...escuela de vela Joaquín Blanco... ...en Puerto Rico... ...la mejora de estas instalaciones... ...ha sido posible gracias... ...a una subvención... ...de la Consejería Insular de Deportes... ...por un importe de 148.000 euros... ...junto al consejero... ...estuvieron presentes... ...el alcalde de Mugán... ...Francisco González... ...y el presidente de la Federación de Vela... ...Alejandro Barrera. La verdad que estamos muy satisfechos... ...desde el Cabildo de Gran Canaria... ...desde la Consejería de Deportes... ...de haber podido... ...habilitar una partida económica... ...para la rehabilitación... ...de esta escuela de vela... ...una escuela histórica... ...con muchísimos años... ...que ha dado grandes campeones... ...y que sobre todo ayuda a formar... ...en todos los sentidos... ...a los más pequeños, ¿no?... ...la verdad que... ...como te digo, muy satisfecho... ...la obra ha quedado... ...fenomenal... ...la verdad que se ha hecho un trabajo... ...muy muy bueno... ...por parte de la contrata... ...por parte del equipo técnico... ...y bueno, ver la satisfacción de los niños... ...y del equipo técnico que aquí trabaja... ...pues es lo que nos da fuerzas... ...para seguir ayudando y colaborando... ...como tú dices... ...en un rincón de Gran Canaria fantástico... ...este de Puerto Rico... ...y donde se puede disfrutar los 365 días. Bueno, efectivamente... ...como bien todos sabemos... ...esta escuela ya tiene más de 40 años... ...han habido varias reformas... ...una hace unos 9 años... ...también siendo presidente del Cabildo... ...José Manuel Soria... ...y ahora pues también... ...se acaba de hacer... ...se acaba de inaugurar... ...esta reforma consistente absolutamente... ...en reforzamiento de la estructura del edificio... ...que después de tantos años... ...nunca se ha hecho nada, ¿no?... ...también se han arreglado unos baños... ...y bueno, pues tratar de seguir invirtiendo... ...y mejorando... ...en esta infraestructura... ...que tantas alegrías nos ha dado, ¿no?... ...sobre todo porque de aquí han salido... ...grandes regatistas... ...incluso tenemos una que está aspirando ahora... ...al campeonato del mundo... ...que estará Pacheco... ...y que espero que tenga éxito... ...y que así sea, no tenga una alegría más... ...pero en cualquier caso... ...yo creo que ha sido una escuela... ...donde han salido grandes regatistas... ...olímpicos... ...el campeón del mundo, sus campeones... ...y que da, sobre todo... ...cobertura a una gran cantidad de niños... ...no solamente de Mogán... ...sino de toda la isla, ¿no?... ...entonces... Gracias por ver el video.